¡Hola de nuevo! Aquí Clau o Gravi, como ustedes prefieran llamarme, ya saben. Y en esta ocasión les traigo la reseña de Alienware Park por Rainbow Rowell. Este libro me lo mandó Elfaguara, es de sus novedades del mes y les digo que ya pueden encontrarlo en cualquiera de sus librerías locales. En serio, lo van a amar. Hace poquito les hablé de otro libro de la misma autora, no sé si se acuerdan de mi reseña de Fangirl, y tengo que decir que después de leer Fangirl y Alienware Park, Rainbow Rowell se ha hecho una de mis autoras favoritas. Alienware Park es una historia de amor, y quiero comenzar mi reseña, ya saben, sin spoilers, leyéndoles esto pequeñito que viene aquí atrás. Dice Una historia de amor entre dos outsiders lo bastante inteligentes como para saber que el primer amor nunca es para siempre, pero lo suficientemente valientes y desesperados como para intentarlo. La historia de Alienware Park se desarrolla en el año 1986. Es una época muy distinta a la actual y creo que Rainbow Rowell supo transportarnos muy bien a ella. El lugar en el que se desarrolla es Omaha, Nebraska, y todo comienza en el autobús escolar. Era un día común y corriente hasta que el autobús entra la chica nueva. Ella es Alienware, y atrae miradas a donde quiera que pasa, pero no precisamente por las razones correctas. Verán, Alienware tiene el cabello rojo y rizado y bastante loco y alborotado, y como si eso no fuera suficiente para llamar la atención de alguien, también viste como si no tuviera un espejo en casa. A veces usa ropa de hombre, ropa muy holgada, ropa que no combina, corbatas en el cabello, accesorios donde no deben de ir. Digamos que tiene un estilo muy único. Y eso no es todo. Como cereza del pastel, Alienware es bastante grande, es algo tosca de complexión y tiene algunos kilos de más. La cosa es que ella entra al autobús y todos se le quedan viendo, y desde el segundo uno queda tachada como la rara. Alienware comienza a buscar con la mirada en donde sentarse, pero luego luego se le hace evidente que nadie quiere sentarse con ella, pero en el autobús va Park. Y ahora les hablaré de él. Este es Park, y es un chico mitad coreano. Park no es un chico popular, pero él mismo se ha encargado de que no se metan con él. ¿Y cómo lo logra? Siendo invisible a los ojos de los demás. Siempre viste de negro, le gusta escuchar música con sus audífonos o está leyendo cómics. Es un chico solitario, le gusta estar solo y se sienta solo en el autobús porque él así lo decidió. Park ve a Eleanor y piensa exactamente lo mismo que los demás, que la chica es muy rara. Obviamente, él no le va a ofrecer el asiento que está a su lado, a él le gusta estar solo, pero por alguna extraña razón no identificada, a Park comienza a irritarle la awkwardness de Eleanor y la invita, no muy cordialmente, a sentarse con él. Eleanor se le queda viendo y después se queda ahí parada sin hacer nada. Por lo que Park vuelve a insistir, Jesus fuck, solo siéntate. Y pues Eleanor se sentó. Y es a partir de ese día que Eleanor Douglas y Park Sheridan comienzan a sentarse todos los días juntos en el autobús. Pero no creen que se hicieron amigos luego luego, no. Pasan semanas, semanas y semanas y ellos no se dirigen la palabra. Pero a Park le intriga un poco la rarez de Eleanor y Eleanor no puede evitar pensar que Park es imposiblemente genial. Así que eventualmente, con el paso del tiempo y poco a poquito, Eleanor y Park comienzan a hablar. Esto principalmente gracias a la música y a los cómics. Ambas cosas juegan un papel muy importante en esta novela. Pero realmente la relación de Eleanor y Park se va desarrollando muy poco a poquito al principio. Y poder ver todo ese proceso es algo muy hermoso. Por ejemplo, Park siempre iba en el camino leyendo cómics y Eleanor a su lado las leía disque muy sordeada y según ella sin que él se diera cuenta. Pero Park sí se daba cuenta y no le decía nada. Y cuando terminaba de leer una hoja, se esperaba un rato para asegurarse de que Eleanor también terminara de leerla. Y entre gestos y detalles así, pronto se hacen amigos y después esa amistad se convierte en amor. Y aquí vuelvo a citar, Park y Eleanor se enamoran de la forma en que lo haces la primera vez. Cuando tienes 16 y tienes nada y todo por perder. Hasta aquí les voy a contar de la historia, aunque en mi opinión voy a decir uno que otro aspecto que me gustó. Primero que nada, quiero decir que Rainbow Rowell es una genia. Tiene una manera de escribir hermosa, muy única y simple, pero con mucha fuerza. Otra cosa que me encantó del libro fue la época en la que se desarrolla, los 80s. Yo ni siquiera había nacido y se me hace muy genial ver cómo todo era tan diferente. Por ejemplo, si querías escuchar una canción, no podías ir a YouTube. Tenías que comprar el cassette o escucharla en la casa de algún amigo tuyo. Y eso, la música, unió muchísimo a Eleanor y a Park. Eran hermosos. Se grababan cassettes con sus canciones favoritas para que el otro pudiera escucharlas. Es un amor verdadero. Creo que mis personajes favoritos del libro fueron Park y toda su familia, especialmente su mamá. Es una señora coreana que suelta frases súper chistosas y a mí me hacía reír demasiado. En cambio, la familia de Eleanor era casi insoportable de leer. No les quiero contar mucho, pero la vida en la casa de Eleanor es horrible. Y sumándole el bullying que le hacen en la escuela, todo era demasiado difícil para ella. Conforme avanzando el libro, podemos ver un crecimiento en los personajes. Y para mí, se me hizo muy notorio en Park. Él creció mucho en su forma de ver a Eleanor, en su forma de expresarse, en su relación con su papá. No sé, siento que es un personaje que pudo encontrarse a sí mismo y madurar. Y no que fuera inmaduro, sino que subió de nivel. Como un Pokémon. En cambio, Eleanor. Ella era muy, muy madura desde el principio del libro. Debo admitir que a veces me desesperaba mucho su actitud, pero tenía sus razones. Siento que Eleanor siempre supo cómo estaban las cosas y siempre tuvo claro lo que iba a pasar. Ya para concluir, solo quiero decirles que este libro me encantó. Es un libro bastante dulzón y hasta diría que un poquito ñoño. Pero ñoño en el buen sentido. Ahí estaba yo fangirliando en cada escena. Y podrá sonar como una historia de amor bastante simple, pero tiene mucho más que eso. La situación que la historia alcanza al final es algo fuerte y delicada. Te hace sentir impotencia, nervios, coraje y... yo lloré. Eleanor en Park te deja con un sabor agridulce y yo creo que eso es parte de su encanto. Y bueno, hasta aquí llega la reseña. Yo de verdad les recomiendo mucho el libro. Les recuerdo que pueden encontrarme en mis otras redes sociales. Les voy a dejar los links aquí abajo en el doblidoo. Y no se olviden de comentar y darle like al video. Por ahora solo me queda decir ¡Hasta luego!